a la palabra de dios en esta hora y estamos verdad en el libro de los hebreos carta a los hebreos en el capítulo 4 vamos a predicar este mensaje porque nos damos cuenta verdad que es necesario a veces que estemos en una misma página y pues ahí los hermanos no miran casi las predicaciones no las miran, solo miran los cantos, las predicaciones no, aunque estén buenas las predicaciones hermanos por ejemplo estaba viendo la predicación de hermano Hugo Alborno, en vivo había bastante gente pero ahí están tremendos mensajes y poquita gente los mira la gente como que le gustan más los cantos y está bien que le gusten los cantos pero la palabra es la que alimenta hermano, alimenta el alma también vea la palabra, entonces a veces digo yo está el mensaje que prediqué ahí y alguna palabra fue de bendición, de edificación para algunos pero no lo miran entonces para estar en la página vamos a predicar el mensaje la segunda parte que predicáramos en la mañana, amén hebreos capítulo 4 versículo 12 y el versículo 13 hebreos 4 versículo 12 y 13 amén, gloria a Dios leemos la bendita palabra del Señor honrando a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta vamos a leer nuevamente el 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas todas están descubiertas hermano ahí nada se oculta ante los ojos del Señor oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias de eterno Dios porque eres bueno porque eres precioso gracias por tu palabra ella es el agua que limpia nuestra alma es el pan que nos alimenta Señor es la espada que corta lo malo es la palabra tuya que nos da vida que nos alienta que nos da la fe, la fuerza gracias Dios por tu preciosa palabra Dios mío estoy aquí parado en tu nombre reconociendo Dios que sin tu ayuda nada puedo hacer te solicito y te pido, te ruego, te imploro tu ayuda Padre bueno, sin tu ayuda yo no puedo hacerlo pero si usted me ayuda Padre voy a dar una palabra conforme a su voluntad y no conforme al hombre Dios mío gracias en el nombre de Cristo Jesús te lo pido Padre Santo gracias Señor gracias por tu presencia en este lugar salve, sana y liberte al cautivo enséñanos guíanos Padre te lo pido en el nombre de Jesús amén, amén puedes sentarse hermano y el tema para hoy es la segunda parte del tema no se puede fingir la fe a los ojos de Dios no se puede fingir la fe ante los ojos de Dios estaba pensando hermano en los profetas en Pablo los apóstoles los discípulos que entregaron su vida ofrendaron su vida por predicar la palabra predicar la palabra de Dios hermano yo no se como hay gente que anhela o sea que quiere y se pone solo en una posición creen que la posición de pastor es verdad color de rosa y yo a veces digo Señor si pudiera cambiar el pastorado por un trabajo secular de ir a trabajar rompiendo rompiendo concreto lo haría porque el que va a trabajar hermano se cansa se cansa y viene a su casa se toma la cena y se da un baño quizás verdad y se relaja y se duerme sus ocho horas se levanta renovado pero es duro hermano es difícil el trabajo del pastorado es difícil y pensaba yo usted dirá bueno quizás el hermano ni trabaja ni hace nada amén entonces pensaba yo en Jeremia en este momento que Dios le da el mensaje que fuera a predicar esta palabra y el sabía hermano que no lo iban a estar esperando con dulces no lo iban a estar esperando con aplausos no lo iban a estar esperando para darle en gallina horneada en navidad no hablar la palabra de Dios hablar la verdad tiene un precio y sabe cuál es este precio desprecio pero el apóstol Pablo yo meditaba y me alentaba hermano y Pablo dice si yo agrado a los hombres no sería siervo de Dios si yo todavía digo agrado a los hombres no sería siervo de Dios aquí hermano aquel que es llamado por Dios no está aquí para agradar a los hombres porque a los hombres les gusta que los que que le contemplen que compañitos tibios les toben el lomo no el Señor nos ha enviado a predicar su palabra y la palabra de Dios es espada la espada no es para acariciar la palabra no es hermano para darle besitos a nadie la palabra es penetra hasta partir el alma dice aquí el texto que hemos leído y el que es humilde la recibe y le permite a Dios que obre pero el rebelde el que no quiere hermano no no y cuando Cristo predicaba si Jesús hermano predicaba que era el Dios encarnado en este mundo que tenía en la sabiduría y le dijeron cuando tú dices estas cosas le dijeron nos afrentas a nosotros le dijeron los variseos y Jesús los voltea y le dice es que ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer por eso mi palabra no haya cabida en ustedes le dijo tremendo hermano terrible y la palabra de Dios se tiene que predicar tal y como está escrita nosotros los seres humanos somos imperfectos cuando el padre hermano el padre celestial sabe que sus hijos están descarriando que andan mal él tiene que enviar una palabra porque si se muere esta persona no tendrá excusa Dios no será culpable porque Dios envía la palabra a tiempo y fuera de tiempo él envía la palabra envía la palabra dice aquí el Señor en su palabra porque la palabra de Dios es viva y eficaz esta palabra de que es viva es que la Biblia no es un libro muerto no es no es cualquier libro hermano la han querido destruir el diablo ha querido destruirla ha querido desaparecerla y no ha podido ni podrá jamás con la palabra de Dios la palabra de Dios es viva y eficaz hermano para levantar para restaurar la vida la vida de aquel que está a punto quizás de morirse verdad de depresión de tristeza la palabra de Dios lo alienta no hay ningún otro libro escrito en este mundo hermano quizás hayan libros buenos escritos por pensadores con mucha sabiduría con personas muy preparadas muy capacitadas pero estos libros desaparecieron ya no están los psicólogos que han estudiado y ayudan verdad en cierta manera ayudan pero no tiene el efecto poderoso que tiene la palabra de Dios la palabra de Dios es poderosa para cambiar las vidas la palabra de Dios es viva dice y eficaz o sea que hace el efecto por lo cual Dios la envía al corazón usted pudo haber leído un libro verdad y quizás se olvidó lo que decía pero esta palabra una vez que usted la lee quizás usted no la tiene memorizada la palabra en el momento pero en el momento que usted la necesita el Espíritu Santo viene y saca esa palabra de lo más profundo de tu corazón y su mente y la saca para usarla esto significa que es viva no es muerta la palabra de Dios viva significa también verdad que la gente cree que leer la Biblia es como leer el periódico no la Biblia es el único libro que no lo leemos nosotros lo he dicho muchas veces el libro la Biblia nos lee a nosotros como estamos como andamos delante de Dios viva significa verdad que no importa que usted haya leído la Biblia 100 veces algunos quizás no la han leído ni una vez que por lo menos deberíamos de proponernos leer la Biblia completita una vez y aquí quizás haya muchos que no han leído la Biblia completa completita completita como decimos de pasta a pasta para conocer la Biblia porque hay gente que se enoja hermano que pelea pleitea pleitea porque no ha leído la Biblia no conoce la palabra porque es engañado porque no conoce la palabra viva significa verdad que no importa que usted lo leyó la semana pasada un salmo un proverbio un versículo de la palabra de Dios usted lo leyó quizás verdad no fue de tanta inspiración en aquel momento pero hay momentos en la vida como que esta palabra cobra más vida en nuestra alma en nuestra vida que cuando usted abre este libro y lee un pasaje lee un versículo cuánto Dios me ha bendecido y uno se detiene a mí me ha pasado cuando he estado predicando preparando una predicación lee un versículo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer digo que deliciosa esta porción de la palabra y he terminado llorando dándole gracias a Dios por esta palabra poderosa eso es lo que hace la palabra de Dios los psicólogos los médicos verdad han tratado de cambiar hermano la vida a muchas personas a los drogadictos a los alcohólicos a los crónicos verdad gente con mucho dinero mucha plata hermano bueno el caso más reciente ahora el hijo del presidente Biden verdad que le gusta el trago y otras cositas más por ahí amén y tiene mucho billete mucho pisto y puede ir a pagar el mejor psicólogo que hay en Estados Unidos o en el mundo entero si quiere secularmente no lo va a ayudar quizás lo ayuda una semana dos semanas pero al fin de unos meses se descuida se vuelve a ir a la cantina vuelve a hacer droga se vuelve a emborrachar no importa que lo manden seis meses allá a la consejería al consuling le llaman aquí y lo va a ayudar unos cuantos mesesitos pero como no tiene poder esa enseñanza no tiene poder el mismo poder que tiene la palabra no hace el efecto necesario pero una vez que tuvimos un encuentro con Dios y esta palabra nos transformó aleluya aquellos que éramos como decíamos nosotros pato al agua cuando mira el agua se lanza ahí en el vicio ya no el Señor nos dio ese poder nos puso ese freno para rechazar reprender todo aquello que no podíamos con nuestra fuerza vino el poder de Dios y entonces podemos hacerlo ese es el poder que tiene la palabra de Dios por eso es viva y es eficaz nos vaya aquella persona que quizás vive en un mundo de pecado dice no puedo aquel que es adúltero aquella mujer que es adúltera o quizás es fornicaria de primera se mete con el hombre que se le aparece y quiere cambiar porque no es una vida tan fácil hay bochornos hay desprecios hay cuantas cuestiones y solas esas personas lloran en su almohada que quieren cambiar y no pueden y le dan el consejo los ejemplos de los demás tampoco le sirve pero una vez que se encuentra con esta palabra como es viva y es eficaz y tiene poder es cuando la persona cambia cuando la persona es transformada esa palabra viva y poderosa eficaz en nosotros es lo que nos hizo ¿verdad? cambiar y ser transformado renovado de nuestra mente y por eso usted cuando ve a las personas allá quizás en un anuncio de la televisión que se están emborrachando que están fumando marihuana que están fumando cigarros o algo otro que están brincando como cucarachas envenenadas allá dice y ese era el ridículo que yo hacía así andaba yo porque a aquellos no les ha llegado el poder no tienen el poder de esta palabra que es viva que es eficaz no lo tienen todavía entonces ese es el poder que tiene la palabra de Dios alabado sea Cristo para siempre y dice que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón cortante de dos filos cuando el escritor de esta carta que no sabemos quien fue verdad no sabemos quien fue el escritor sabemos quien fue quien la inspiró el espíritu santo pero si usted en el primer capítulo mira ahí todas las cartas dicen quien la escribió este libro de los hebreos es el único es un misterio quien no dice quien la escribió cuando esta persona inspirada por el poder de Dios estaba pensando en una espada que usaban en aquel tiempo que tenía filo abajo y arriba de dos filos incluso existían unas espadas que eran como medio un triángulo verdad que tenía tres filos que esas espadas cortan cuando van para adentro y cortan cuando vienen para afuera y el escritor a esta carta a este grupo verdad de los hebreos es decir los judíos aquellos que estaban aferrados a la ley si usted lee todo el libro de los hebreos habla acerca de las ofrendas de los sacrificios y dice que la sangre de los machos cabríos no pudo satisfacer al señor presenta a Cristo como la ofrenda perfecta dice que hizo con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados entonces le está hablando a esta gente le dice esta palabra es poderosa para cortar cuando va y cortar cuando viene por eso aquella persona que viene a la iglesia y Dios le habló y en vez de recibir esta palabra se enoja no ha nacido de nuevo es un chivo loco una cabra loca no ha nacido de nuevo porque a la iglesia a eso venimos a que Dios nos hable a que Dios nos señale lo malo hermano porque si a nosotros nunca nos corrigen dice que somos bastardos y no hijos y al presente a veces la persona cuando está ahí no se recibe con agrado la misma Biblia dice que no es de agrado no se recibe con agrado pero cuando la persona asimila en el momento en que sea como limón no me agrada pero dice Señor gracias porque me estás hablando y esa persona humildemente resiste recibe esa persona va a ser sanada va a ser restaurada y va a dar frutos frutos apacibles de gloria y yo lo he visto hermano aquí en la iglesia aquella persona que ha sido disciplinada el libro de los hebreos habla de la disciplina también aquí en la iglesia todo aquel que ha recibido la disciplina y ha pasado la disciplina Dios lo ha usado como instrumento todos estos muchachos que están aquí en el ministerio de la avanza todos han estado en disciplina empezando por Mano Ángel Mano Beatriz Carolina Mano Edward todos aquí todos han estado en disciplina y a veces por cosas que aparentemente para la persona puede ser mínima pero no es que el siervo verdadero de Dios la sierva de Dios tenemos que caminar rectamente hermano agradando a Dios en toda nuestra vida y a veces a mi me ha tocado hablar fuerte hermano y a veces digo yo como es posible que han aguantado y por eso Dios lo ha honrado porque Dios honra su palabra y que bonito es cuando los padres hermano los padres son sabios ¿sabe? cuando se disciplina uno de sus hijos aquí en la iglesia yo no puedo mencionar nombres pero me encontré con los padres del joven que estaba en disciplina dos jóvenes aquí y yo pensé que iban a estar enojados conmigo y me dijo la hermana no hermano me dijo nosotros sabemos me dijo y le damos gracias a Dios me dijo que lindo que todos fueran así pero hay otros que no hermano que en vez de apoyar decirle aguanta resiste en vez de eso le meten veneno hermano a sus hijos creen que le hacen mal a la obra creen que le hacen mal al pastor creen que le hacen mal al medio mundo pero el mal se lo están haciendo ellos mismos porque en vez de apoyar ser humilde y recibirla para que dé fruto apacible de gloria el resultado no es tan bueno hermano esa persona cuando es así es como que escupa para arriba en la cara le cae y el efecto es grave doloroso y siempre al final el culpable el pastor y yo como he aprendido a decir el culpable soy yo échame toda la culpa que quiera yo la recibo y que voy a hacer señor yo no quería tú me pusiste aquí yo no he andado buscando posición aquí nunca Dios lo sabe jamás por eso que yo cuando veo una persona que te ando ofreciendo no sirve hermano esa persona va a fracasar esa persona se va a meter a grandes dolores de cabeza va a terminar enfermo porque Dios no lo ha puesto ahí entonces esto es la palabra de Dios esa espada que corta le decía yo hermano en la mañana que así como usted va a comprar esas bolas de carne ahorita está frío no se hacen asados de carne afuera en el patio pero compra aquellas grandes bolas así en una bolsa y corta con el cuchillo y saca aquella gran bola de carne y empieza a jalar la tripa la grasa y empieza usted a cortársela pues a eso venimos nosotros a la iglesia como una bola de carne amén y viene la palabra cualquiera que sube aquí cualquier predicador o sea predicadora Dios tiene una palabra para usted si usted no recibe palabra aquí examine su vida algo anda mal porque siempre que venimos a la iglesia Dios nos va a hablar a nosotros Dios nos habla entonces venimos ahí y viene la espada de los filos y empieza a cortar hasta que bota un gran poco a la basura verdad y de ahí es que a veces allá sacan las hamburguesas de aquel montón de grasa lo que nos sirve y se come usted los Big Mac pero queda limpiecita aquella otra eso es lo que Dios quiere que seamos limpios para ser instrumentos para Él para ser instrumentos para Dios entonces dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y dice el 13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta dice la Biblia hermano que no hay nada oculto dijo Cristo que no ha de ser manifestado no hay nada oculto ya sea en esta tierra en este mundo o después que se muera ya va a ser revelado en los libros por eso me gusta tanto lo que dice aquí el salmo que quiero que me ayude aquí a leerlo si usted gusta para que usted vea como es que Dios nos mira dice salmo 139 salmo 139 versículo 1 en adelante dice así voy a esperar que usted lo tenga para que también leamos y el que no tiene Biblia puede mirar aquí a la pantalla ahí está siendo proyectado también en la televisión ahí se la ponemos a la Biblia enfrente para que usted pueda leerla gloria a Dios a lo vez hay que ponerle el pasto enfrente para que se lo coma dice así oh Jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar mire presta atención a eso y mi reposo todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes todas detrás y delante me rodeaste mire como anda el Señor alrededor de nosotros como un vallado y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subieres a los cielos ahí estás tú y si en el Seol hicieres mi estrado es aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra es decir me agarrará tu mano me agarrará me atrapará como cuando aquella ave quiere escapar y se traba en una cueva a ver cuántos tuvieron esa experiencia de agarrar algún animal un garrobo que se metió en la cueva y dejó medio cuerpo de afuera y lo jaló eso es lo que está diciendo aquí la palabra dice aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra agarrará la mano del Señor si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí el ser humano piensa que que en lo oscuro que en la noche verdad la noche no ante el Señor dice aquí aún las tinieblas no encubren de ti no encubren de ti y la noche resplandece como el día los mismos te son las tinieblas que la luz y luego empieza a hablar acerca de cómo Dios lo creó a él es precioso este pasaje pero dice que para el Señor lo mismo es el día que la noche si hermano porque el ser humano tiene siempre la tendencia a esconderse eso no es nuevo eso desde allá del huerto verdad del jardín cuando Adán y su mujer habían fallado a Dios ellos trataron de esconderse en medio del huerto hicieron hojas y se taparon ahí su vergüenza eso no ha pasado de moda hermano la gente se esconde con su pecado por muy escondido que tenga su pecado líbrame dice el salmista en uno de los salmos también de aquellos pecados que me son ocultos se quiere que el Señor escudriña examina nuestro corazón como andamos y el tema es no se puede fingir la fe ante los ojos de Dios nosotros podemos fingir ante los seres humanos ante todo el mundo nosotros somos hermanos tremendos actores tremendos actores y tremendas actrices que películas que novelas harían hermano con algunas personas verdad dentro de la iglesia del Señor lamentablemente porque somos buenos para fingir para presentar una apariencia esa apariencia como dice la Biblia el apóstol Pablo hablando de Timoteo dice que tienen apariencia de piedad pero con sus hechos lo niegan los hechos las obras como la persona se comporta como la persona actúa en los momentos críticos de su vida es cuando se revela lo que verdaderamente son las personas cuando están siendo evadidas o señaladas por su pecado ahí se refleja el verdadero carácter en el ser humano quiere conocer a usted una persona mírela cuando está enojado como actúa si ahí es que usted lo conoce tal y verdadera mente como es hay yo he conocido personas hermanos que parecen angelitos no de nombre porque aquí tenemos hermano ángel verdad si no en acciones ah pero son como el gato hermano que sacan las tremendas garras las uñas en la casa verdad en el trabajo andan con la perdón iba a decir así tremendo como el caballo de largo la boca bravos enojados y aquí cambiamos verdad como hablaba el hermano en la campaña bien tremenda sonrisa verdad pero allá tremendos agrios yo he conocido así gente escondidas y si voy a llegar a visitarlo ah hermano es una miel una dulzura pero las cámaras de Dios está examinando allá cuando que hacen el baño como gritan el cuarto como gritan la cocina alabado el señor ay si y cuando esté gritando allá la hermanita hermano dígale que ungida está mi amor y si es el hombre que quiere ponerte medio medio bestia bueno que feo habla el hermano que español más raro habla el hermano Fidel es que la persona enojada así actúa hermano y la Biblia llama bestia al anticristo porque no crea que agrada a Dios la bestia anticristo no va a venir para agradar a Dios pues así actúa el ser humano cuando está enojado tirando patadas rompiendo paredes dígale mi amor que ungido amaneciste hoy como se nota la gracia del señor sobre usted aleluya si hay humildad en esa persona rápido va a bajar las armas hermano rápido va a reconocer que no estamos actuando bien hay que reprender ese diablo en el nombre de Cristo aquí antes hermano circulaba un periódico hispano luz y vida creo que se llamaba ese periódico que circulaba aquí en las librerías no sé si todavía lo ponen por ahí en las librerías cristianas y yo lo leía porque salía cada mes ese periódico y en una de sus ediciones pusieron una una caricatura como en forma de chiste una historieta verdad y en el carro va una familia para la iglesia va el esposo va la esposa en el asiento del pasajero y atrás van los hijos y entonces empieza el pleito empieza la discusión empieza y terminan hermano de los pelos estoy hablando de una historieta cualquier caso parecido yo no lo vi amén hermano y el diablo va arriba y tiene así como esos carros que tienen ese vidrio que se abre así verdad como le llaman en inglés y el diablo y van para la iglesia el diablo mete la mano hermano y lo señala así satanás y ellos peleándose y al llegar al culto aleluya entonces no podemos fingir hermano la biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es normal hermano somos seres humanos estamos hechos todos del mismo material hay cositas que a nosotros no nos van a agradar y puede hacer que al instante hermano que quiera quiera corcoviar esa bestia que está dentro verdad quiera relinchar nuevamente si pero ahí está el freno del Espíritu Santo ahí está el freno del poder de la palabra de Dios alabado sea Cristo para siempre entonces dice aquí la palabra que ante él no los podemos esconder entonces por eso hermano dice el tema no se puede fingir ante los ojos de Dios no podemos debemos de dejar nosotros toda hermano toda esa falsedad la falsedad al Señor no le agrada tenemos que ser nosotros transparentes y sinceros delante de Dios por eso Dios hermano exaltó a David no porque era perfecto porque él hermano era imperfecto al igual que usted y yo por eso Dios llamó a Abraham el padre de la fe no que fue perfecto sino que hermano había un corazón sincero que reconocía había humildad cuando él reconocía cuando se equivocaba usted cree que si alguien fuera rebelde hubiera reconocido cuando él era el rey el David David era el rey cuando mandó a traer a la muchacha y se metió con ella que no era su mujer y el profeta vino verdad a encararle el pecado mire la diferencia cuando el señor envió a Samuel con David dijo no 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 nosotros hemos hecho todas las cosas que Dios dijo con Saúl perdón gracias hermano el rey Saúl no y que son esas vacas que están balando ahí le dijo y todos esos chivos que están llorando ahí de donde los trajiste el pueblo los trajo le dijo bueno pero tú eras el rey mire la responsabilidad hermano que nosotros tenemos aquí si le estaba diciendo el pueblo pero él era el que tenía que decir no y por eso que a veces tenemos que decir que no nosotros y aunque se enoje quien se enoje hermano porque Saúl pagó las consecuencias claro y allí se desencadenó un montón de fallas de faltas en él pero el corazón de David fue diferente cuando le fueron a enfrentar su pecado él no dijo no es mentira sino que me mandaron el soldado juega y la trajo a la fuerza a la muchacha y por eso verdad no 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 he pecado contra Jehová dijo por eso dice Dios que el que él viene no lo echa afuera que el que confiese el pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios y Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón ¿por qué? porque él reconoció su error reconoció su falla no es que tampoco que vamos a andar ahí cayéndonos y levantándonos cayendo y levantando no esa es la costumbre eso se convierte y hasta la Biblia dice no soy yo que el que practica eso ya se convierte en una práctica de pecado y dice que el que practica el pecado es del diablo es del diablo suena feo pero es la verdad no enojes conmigo enojes con Dios reclámele a Dios si quiere amén entonces que tenemos nosotros que examinarnos hasta lo más íntimo de nuestro ser a través de la palabra que es como una espada de los filos que penetra y corta hace una cirugía espiritual en nuestra vida no hay nada que no se pueda cortar con esa espada del Señor revela también los pensamientos y los motivos que pueden estar ocultos a todos los demás produciendo verdad cuando la persona reconoce y se reconcilia con Dios viene la bendición para esa persona y que Dios le agrada le agrada la humildad y también dice que tenemos nosotros que examinarnos nuestro corazón y con que intenciones nosotros hacemos las cosas para Dios dice que Dios examina las intenciones cuando nosotros hacemos algo cuando nosotros hacemos algo que sea con la intención correcta hermano no porque me miren a mi no para que me mencionen no para ser el más grande no cual es la intención por la que nosotros hacemos las cosas sacar pecho gloria de los hombres dijo Cristo no recibo ya tienen la recompensa de los fariseos que allá se golpean el pecho y lloran en las plazas para que los miren ya tuvieron la recompensa de los hombres dijo el Señor las intenciones dice aquí de el corazón esto es lo que el Señor mira las intenciones examina la intención produciendo la bendición el que el que obedece la palabra de Dios también no es posible fingir la fe ante los ojos del Señor porque el ve nuestra vida tal cual es ante sus ojos nuestra vida está desnuda y expuesta por cuanto es el es nuestro creador el nos conoce mejor que nadie hermano si nosotros somos tan expertos que como joven hermano como jóvenes fuimos tan diestros para engañar a nuestros padres hermano cuánto verdad errores cometen los hijos hermano y el último que se da cuenta es el padre y la madre ay a veces nosotros hermano verdad santificando a los hijos creyendo que son hermano que son un angelito un ángel volando pero como dice un hermano de mi esposa la abuelita le decía mi hijo es lindo es precioso mi niño es un muchacho ejemplar y le decía abuela no me santifique no me santifique le decía porque aquí usted me mira pero allá en la calle usted no sabe era sincero verdad y no era cristiano alabado sea el padre es el último que se da cuenta porque aprende uno tantas mañas para fingir y engañar o cuántas veces verdad usted llegó quizás medio bolo con borracho con mal olor a cigarro y se metió allá por el hoyo que había en la pared de la casa para que su padre no lo sintieran cuántas muchachas verdad como Romero y Julieta que por la ventana se salen y yo no las he visto pero cuando lo han hecho a usted por mí lo dijo y yo que sé de su vida imagínense el colmo que una persona por mí lo dijo bueno si es para ella y gloria a Dios digo yo y yo por qué me voy a enojar y yo no me siento mal hermano yo no es que conozca la vida de nadie yo no sé por qué la gente es así eso hermano Fidel por mí lo dijo y digo bueno como que yo ando detrás de ellos vigilándolo a mi Dios no me ha dado ese ministerio del servicio secreto hermano pero el Espíritu Santo es el que conoce y sabe todas las cosas él es y me miran mal y a veces hermano de verdad que uno como dice el mexicano se quiere achicopalar señor que hago padre santo lo vas a agradar a ellos o me vas a agradar a mí me dijo el Señor solo uno tengo que agradar señor así que no es muy difícil solo agradar a Dios no es muy difícil alabado sea Cristo para siempre gracias sean dadas a mi Dios ante sus ojos verdad ante sus ojos nuestros pretextos y mentiras no valen Dios hermano nos ha hablado ha revelado la voluntad de Él para con nosotros y es necesario que nosotros atendamos a ese llamado que Dios nos hace cuando nos habla si alguien hoy por ejemplo hemos leído esta palabra que para él lo mismo es las tinieblas que la luz si usted anda por allá escondidito verdad que nadie sabe ni su esposa no sabe ni su esposo no sabe si es que lo hay si usted como hija como hijo está haciendo cosas terribles ante los ojos de su padre sus padres no saben y creen que tienen el mejor hijo la mejor hija y quizás llega y hasta la hora ay I love you daddy I love you mama I love you I love you verdad me acuerdo algunas veces Irene llegaba recostaba la cabecita así sobre mí y yo le decía que estás haciendo de mal ya te voy a descubrir sabes que siempre te he atrapado le decía yo y ahora me dice cuánta razón tenía y me dice no te puedo engañar si así son los muchachos hermano así son no debería de serlo no debería de serlo porque debemos de ser sinceros con el Señor este mundo está terrible joven no ande haciendo cosas escondidas al fin y al cabo el precio lo va a pagar usted misma usted mismo va a pagar ese precio su madre a su madre y a su padre usted lo que va a hacer es envejecerle más rápido que le salgan más canas más arrugas y se va a morir más pronto y se va a quedar sin mamá o sin papá más pronto por sus malas hechorías porque los malos momentos son terribles hermano si vio el video que pusieron ahí verdad las fotos cuando yo empecé hermano hace 18 años aquí no yo no tenía panza no tenía ni una cana nada pero si yo le si yo le mencionara los nombres de los que más canas me han sacado aquí en la iglesia yo solo le digo Dios ten misericordia de esta persona tenga misericordia Señor tal vez algún día cambia a mi me pasa como aquel señor verdad que entregó la hija en el altar y venía el novio la voy a encontrar y venían para el altar y venía el viejito con un gran bordón ahí el bordón hijo te voy a dar esto como regalo y esto para que le dio yo no pude mi hijo tal vez tú puedes con ella le dio yo no pude y le dijo toma este garrote tal vez tú puedes con ella así somos los seres humanos alabado del señor así le digo el señor le ha hablado la palabra se ha enseñado y no entiende pues en aquel día está abierto todo está escrito allá Dios lo va a sacar pensaba que iba para el cielo pero se va para el otro lado donde estaba el rico si es que no se arrepiente tiene tiene esperanza porque está viva está vivo todavía de enmendar el camino alabado del señor vamos a orar hermano póngase de pie padre muchas gracias en el nombre de Jesús te doy gracias honra y alabanza señor gracias por este día gracias por las bendiciones que usted nos ha dado señor aquí estamos padre porque necesitados somos de ti cada día necesitamos de tu amor de tu gracia y tu bendición Dios mío gracias por cada persona presente en este lugar gracias por cada vida señor en el nombre del señor Jesucristo en esta tarde yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento será que habrán algunos corazones como David sinceros que cuando llegó el llegó el profeta Natán con la orden del señor que fuera a confrontar su pecado aquel hombre fue humilde y reconoció y dijo he pecado contra Jehová será que hay alguien hoy que quiera reconciliar con Dios que quiera reconocer que usted necesita el perdón de Dios venga hoy venga hoy al altar y si no quiere venir al altar allí donde se encuentra en la banca repite esta oración conmigo pero si interese con el señor dígale padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti como dijo el hijo pródigo perdóname señor te pido que tu sangre me limpie de todo pecado señor de todo pecado que he cometido límpiame con esa sangre que Jesús haya colgado en el madero en el monte calvario derramo por mi te pido que me limpies todo mi ser y que escribas mi nombre digan que escribas mi nombre en el libro de la vida y desde hoy y para siempre tú eres mi señor eres mi Dios eres mi único salvador gracias Cristo dígale gracias Jesús porque moriste por mi acepto el perdón y recibo por la fe el regalo de la vida eterna muchas gracias padre gracias por perdonarme en este día gracias señor si usted repitió esta oración y está aquí levante su mano levante su manita Dios la bendiga Dios la bendiga la señorita que está levantando la mano vamos a orar por ella si manténgase con su manita voy a orar por usted padre en el nombre de Jesús de los corazones humildes si usted se agrada y ella está reconociendo Dios que necesita de ti oramos por ella suplicándote mi Dios que la tomes en tu mano le des ya le has dado tu perdón y te pido ahora que le des tu bendición y le des la guianza y la fuerza para que pueda caminar agradándote a ti señor te lo pido en el nombre precioso de Cristo el señor si hubo otra persona que oró ahí en silencio pero lo hizo sinceramente Dios le ha perdonado pídale pídale al Espíritu Santo que le ayude a ser fiel a nuestro Dios como yo le pido al Señor siempre padre le digo Espíritu Santo ayúdame a serle fiel a mi Dios a mi Cristo ayúdame apartarme del pecado de lo malo de lo que a ti no te agrada ayúdame Señor si usted está viendo este video está viendo la televisión o tiene el teléfono en su mano y repitió la oración de arrepentimiento quiero decirle que Dios le ha visto Dios le ha perdonado Dios le ha limpiado usted empieza una nueva vida a partir de hoy hable con Dios con todo su corazón a través de la oración orar es platicar con Dios como platica usted con su mejor amigo con su mejor amiga dígale Señor ayúdame quiero agradarte quiero que tú me salves ayúdame no quiero perderme gracias Jesús por esa vida que a través de este video han repetido esta oración Señor tu palabra es viva y eficaz y la enviaste con un propósito no solamente al pueblo que estamos aquí presentes sino a aquellos que están mirando este video también a la distancia muchas gracias Padre te lo pido en el nombre de Jesús si usted lo hizo a través de la televisión a través de este video nos gustaría que usted deje un mensaje que usted deje un mensaje con su nombre y diciendo que usted está aceptando a Cristo que usted se reconcilia con el Señor para nosotros orar por usted amén que le parece si usted puede enviar un mensaje amén para nosotros orar por su vida aleluya gracias Señor voy a orar por las necesidades en esta hora